¿Qué es la ley de medios parcialmente suspendida? Y trabajadores del Poder Judicial en donde piden que haya una justicia legítima. Fue firmada y apareció en varios diarios. En un contradocumento donde camaristas, jueces, fiscales, académicos y defensores públicos de todo el país expresaron su preocupación porque un sector de la justicia apegado a lo más conservador de los estrados coloca al gobierno como único factor de presión hacia la justicia. Ahora, estos hoy publicaron sus diferencias. Creo que tiene el objetivo, por un lado, de reafirmar el principio de independencia judicial y proteger la independencia judicial. Pero planteando que esa independencia es una independencia no solo de los poderes políticos sino también de los poderes fácticos y de los grupos económicos. Creo que este es un punto central en el debate que estamos teniendo en estos días. Segundo elemento de la solicitud es también plantear que los jueces, como cualquier funcionario del Estado, rinden cuentas de sus decisiones ante la opinión pública y que sus decisiones puedan ser criticadas sin que ellos vayan desmedro de la independencia judicial ni afectar el honor de los magistrados. Firmantes como la procuradora Gils Carbó y los jueces Slokler, Brussone, Carlos Rosansky, también los fiscales, como Félix Crous, dejaron en claro que los jueces deben ser más transparentes porque las presiones ocultas son corporativas. También dijeron que lamentan que los ministros de la Corte hayan impulsado el documento y señalan que la justicia debe salir de su claustro. Desde luego, en todos los discursos públicos se dice que hay que ser independiente de los otros poderes del Estado. Esto suena pero grullada. Esta es la esencialidad del sistema republicano. Ahora, lo que no se dice tan fuerte es que hay que también ser independiente de otros poderes fácticos. Hablo, por supuesto, de las empresas, de los poderes económicos concentrados y de otras corporaciones que no son necesariamente económicas. La situación que se ha generado con algunos magistrados que han participado a actividades algo fastuosas, con una cobertura académica, financiados por personas estrechamente vinculadas con una de las partes del conflicto acerca de la constitucionalidad. Algunos articulan la ley de servicio de comunicación audiovisual. Nos llena de alarma. Y nos llena de alarma porque, en mi caso particular, a mí me parece que es un arquetipo de la mezcla de los intereses particulares con la función judicial, que un juez que, digamos, por desconocimiento, por imprudencia, participa de una actividad de este tipo, debe apartarse inmediatamente de resolver sobre el interés de quien le pagó el viaje. No lo hizo. Luego nos alarma más que los otros jueces avalen ese quedarse en la decisión, quedarse con la decisión de ese conflicto y la gota o la catarata que colmó el vaso es la corte poniendo esta situación de obscena promiscuidad como un ataque.